Video tutorial que muestra cómo funciona la base de datos Dialnet. En la página principal de la biblioteca puedes acceder a Dialnet a través del apartado Biblioteca Virtual, entrando en bases de datos, o bien desde el apartado Enlaces de Interés. A continuación vamos a realizar una búsqueda avanzada. En la página principal de Dialnet, situados en la casilla Buscar documentos, introduce los distintos términos que hagan referencia a tu búsqueda. Una vez introducidos pincharemos en el botón Buscar. Ten en cuenta que cuanto más generales sean los términos de tu búsqueda, más resultados obtendrás y cuanto más concretos y concisos, más se ajustarán los resultados a lo que buscas. Podemos afinar la búsqueda utilizando más campos, por ejemplo, podemos seleccionar los documentos que están a texto completo y limitar la búsqueda a una materia determinada. Es recomendable que vayas seleccionando los artículos que más se ajustan a lo que buscas. Cuando tengas todos los archivos que te interesan marcados, pincha en Selección para verlos de forma independiente. Las referencias en las que se indique texto completo te ofrecen la posibilidad de descargarte directamente el documento. Puedes imprimir el documento o bien guardarlo para su revisión posterior. Curso online. Aprendizaje en la búsqueda y el uso de información. Nivel avanzado. Especialidad. Ciencias de la salud. Biblioteca universitaria. Universidad de Castilla-La Mancha.